Dime una noche de asiento En tu regazo Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo fuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca yo Pondré una cafetera Y habré llevado esta novedad Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde pie Resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso y yo Te daré lo que tengo Este amor que no me explico Pasan los años Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo 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 Malditos Domingos